Hola cazadores, bienvenidos a Monster Hunter World y hoy vamos a analizar la armadura del señor de la peste, el caballero de la muerte, el dragón anciano Valk Azak que esta es la versión alfa y el aspecto está guapísimo, tiene 64 por defensa por pieza, que no está nada mal, que hace un total de 320 de defensas sin mejorar, sin ningún tipo de item ni nada ahora vamos a echar un vistazo a las piezas, como veis las defensas elementales serían menos 20 a fuego, más 20 a agua, más 5 a rayo, menos 5 a hielo y menos 15 a dragón esta es la versión alfa y en algunas piezas si que tenemos una pequeña ranura de 1, la versión beta ya sabéis que tiene menos habilidades pero también viene con más ranuras para poner adornos, vamos a seguir mirando el pieza a pieza, aquí está la faja, que nos da bonus de salud completa experto en el fluvio, que el fluvio viene muy bien si te enfrentas a él precisamente, experto en el fluvio también al 2, aquí ataque Draco con esta armadura puedes tener ahí 2 piezas que te dan lo que es la faja y las grebas, puedes tener experto al fluvio al 3, que es máximo nivel luego tenemos la vitalidad de Bel a Zek, que son con 3 piezas de esta armadura, que permite que puedas recuperar la salud más allá de la parte roja de la barra ataque de dragón a nivel 4, muy bueno también, ahí si vas con armas de dragón luego tenemos bonus de recuperación a nivel 3, acelera la recuperación de daño temporal, la parte roja de la barra de salud o sea que recuperas mucho más rápido ahora vamos a ir también con bonus salud completa, que es nivel 3, que te da un bonus de ataque cuando tienes la salud al máximo y expertos en el fluvio nivel 3, que lo que hace es que no te afecte el fluvio, que es su ataque y esto es la armadura alfa, vamos ahora mismo a ver la armadura beta que cambia el aspecto, me gusta más como es la armadura alfa de aspecto pero bueno, esto ya cada uno es cuestión de gustos a mi con la capita, el casco si, el casco me gusta más la versión beta que la alfa pero bueno, esto ya es estético, a cada uno le gustará una cosa u otra ahora vamos a mirar el pieza a pieza, también tenemos las mismas defensas, 64 por pieza, haciendo un total de 320 las resistencias elementales son las mismas, no cambia y lo que cambia es que ahora tiene más ranuras, más ranuras, pero menos habilidades por ejemplo, el casco te viene con bonus de salud completa y te viene ahí una ranura está bien, una ranura de nivel 1, de hecho la armadura, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver pero todas las ranuras que tiene son de nivel 1 lo que es la cota de balazac, bonus de recuperación y viene con dos ranuras de nivel 1 a mi menos gusta que hubieran con alguna de nivel 2 o incluso de nivel 3 los brazales te viene con bonus de salud completa 1 y tres ranuras de nivel 1 la faja, bonus de salud completa y dos ranuras más de nivel 1 todas son de nivel 1 todas son de nivel 1 y aquí las grebas de balazac y también dos ranuras de nivel 1 vienen muchas ranuras, pero son otras de nivel 1 y lo que quede en el set, esto, activaríamos la vitalidad de balazac porque tendríamos tres piezas, bonus de salud completa a nivel 3 bonus de recuperación a nivel 2 y experto en el fluvio a nivel 2 ojito, no lo tendríamos al máximo no lo tendríamos al máximo que el experto en el fluvio viene precisamente muy bien para enfrentarte a este bicho si no puede convertirse en un, eh, está atorado con la vida, etc, etc bueno pues nada chicos, esto ha sido la armadura de balazac el caballero de la muerte y espero que os sirva a ver si decidís hacerlo a mi estéticamente me encanta sobre todo la versión alfa pero como armadura en sí pues mira, oye, si te enfrentas a él y tal está bastante bien el efecto de fluvios espero que os gustara y nos vemos en próximas entregas de Monster Hunter World no las esperáis adiós